Sí, nosotros hemos venido por acá, yo soy la abogada del señor, él tiene aquí un almacén donde trabaja como, tiene una compañía que empacan cacao al vacío, entonces se ha perdido tres toneladas de cacao, lo triste del caso es, vinimos a verle parte a la policía para que hagan su investigación, que ese cacao, esa planta, ese almacén está en una zona franca donde hay aduana y nadie sabe dar ninguna explicación de tres toneladas de cacao, está en la salida de Tenare, o sea, después que tú cruzas la entrada de la universidad a mano izquierda, en la salida de Tenare, en dinero, en unos seis millones de pesos, de pesos, seis millones de pesos, de pesos, de pesos, de pesos, de pesos, de pesos, de meses. Eh, está en la planta de zona franca con acá, ¿cómo? en el almacén en sacos ya envasado al vacío y estaba en un almacén donde se sobreentiende que para sacar tres toneladas de cacao no se saca en una yo no puedo salir con un tres toneladas de cacao en una cartel a ti responsable, bueno ni sabemos a la seguridad del parque industrial, porque un parque industrial de zona franca hay seguridad se supone 24 horas, hay un servicio aduanal que tiene que revisar todo lo que sale por esa punta de cacao, el señor estaba fuera del país porque él es italiano, mi cliente y ahora regresa cuando va a su negocio encuentra que falta eso, osea más o menos una semana que estamos en investigación ¿Cuál es la respuesta le han dado ellos a ustedes? ¿Para saber explicar? ¿Para proceder inicialmente? Bueno, queremos investigar dónde fue ese cacao, dónde fue el parque la tarjeta de cacao, dónde fue el parque industrial o a su un centro de la tarjeta de cacao, dónde fue el parque industrial de cacao, las